Este es un cuento de horror sobre un hombre que no sabe que existe, contempla su vida como un sucesor instante, anda como una sombra, intenta decir su nombre y solo emite un cajillo. El francotirador, quizás un verso venga en tu ayuda. Sin entender razones, te conviertes en monstruo y vuelves a las sombras para olvidar tu rostro. Los ángeles te abandonaron y ahora conviene que te escondas entre los muros. Camina despacio, respira con tranquilidad, oculta tus cicatrices. Desde arriba, alguien te apunta, alguien te apunta con su rifle. Minuto de silencio, hombres armipotentes, concedan un hilo de mutismo para que Dios recoja sus muertos y se vaya. Nunca se van los amigos muertos, me despiertan en la madrugada, continúa la conversación y la risa. Música 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 Un poema con un paisaje. Música Me haces dar ganas de creer en Dios, de ir al gimnasio, de saludar a los vecinos. Me haces dar ganas de ponerme a trabajar y vestirme bonito. Música Me haces dar ganas de ir al psiquiatra y acostarme temprano. Música Me haces dar ganas de pagar las deudas y caminar derechito. Música Música Me haces dar ganas de dejar el cigarrillo y los malos amigos. Música Me haces dar ganas de bañarme y afeitarme y confesarme y jubilarme. Música Me haces dar ganas de comprar una casita en el campo y morirme despacio contigo. Música